El Hotel Quito Guest House está situado en Quito, a 1,4 kilómetros del parque elegido, y cuenta con conexión wifi gratuita y una terraza. Dispone además de aparcamiento privado. Las habitaciones están equipadas con televisión de pantalla plana y baño privado. El establecimiento dispone de recepción 24 horas. El Hotel Quito Guest House está a 1,7 kilómetros del parque elegido y a 2,4 kilómetros del estadio de Liga Deportiva Universitaria. Además, se encuentra a 17 kilómetros del aeropuerto Mariscal Sucre. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.